¡Ahhh! Llegamos al cierto o falso, compañeros. Ya están haciendo así estrategia. Realmente nada más tienen que apretar el botón después de que diga cierto o falso. Vete, querido Patricio. Venga, pato. Venga, plato. Anete. Ay, siempre voy con pato. Siempre somos equipo y ahora es mi contrincante. Son rivales. Vamos. Dejen todo aquí. Tiene mano rápida. Manos abajo, querida Anete. Después de que diga cierto o falso, contestan. Los plátanos crecen en árboles. ¿Cierto o falso? Sí. Anete, ¿cómo? Los plátanos, pues no sé si en árboles o... Los árboles crecen en los cies, bachas. Pero sí los he visto colgando. O sea, sí crecen en árboles. Sí los he visto colgando. Cierto. ¿Qué? No. O sea, sí he visto así los... El plátano colgando. No es un árbol. De que cuelgan, cuelgan. Eso sí, no hay duda. La perca. Se mata. La penca. La penca. La penca. La penca. ¿Qué es mi quito, pato? Falso, completamente. No, por suerte no lo veo. Ok, pero es falso, no es árbol. No es árbol. No. Ok. Pero entonces están colgando porque no es un árbol. Bueno, vamos a ver. Está raro. ¿Qué es un árbol? ¿Es cierto o falso? ¿La respuesta es falso? ¡Falso! ¡Pum! Punto para mí. Lleva la rechita. Vamos. ¿Sabes qué pasa, mi querida, Nete? Que no es propiamente un árbol. Es lo que dije. Es una mata, como dice mi querido... No, dijiste cierto. Vamos. Yo dije, no sé si dice árbol. Pero dijiste cierto. Entre una mata en una hierba no está considerado árbol. Ya ven. ¿Eh? Ya ven. Es una palmera muy extraña. Va a estar tan perdida. Bonitos. Pero de que cuelga, cuelga, ¿cierto? Lo que dijo mi amiga. De que cuelgan, cuelgan. Y pueden alcanzar hasta siete metros. ¿Qué? ¿Qué patanote? No, no, el plátano no. ¡Ay, no! ¡Ay, qué patanote! ¿Qué patanote está aquí? ¿Qué patanote está aquí? ¿El lunes? ¡El lunes! ¡Ay, lunes! Ok. Es una hierba gigante, podemos decir. O mata, como tú dijiste. Sí. Siguiente, por favor. Manos abajo. Los perros sudan por las almohadillas de sus patas que les llaman cojinetas. ¿Cierto, Brandon? ¡Ey, se adelantó! ¿Se adelantó, Brandon? Sí. Se adelantó y yo por eso voy a contestar que... Dije cierto y ya habías apretado. ¡No! Eso es totalmente cierto y le huelen a chetos. ¿En serio? Sí, huelen a chetos las patitas de los estelos. A botana de queso. ¿Qué pasó? ¿Te has olido también eso? Bueno, huelen a botana. Yo les he olido, pero ¿sabes qué? Hace tanto años. La lengua. La lengua. Y les huele a sudor. ¡Ay! ¿Por qué le huele a la lengua a perros? Porque los perros sudan por la lengua. A ver, déjame. Ok, sí, sí. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué he tenido perros? Por eso le hacen así. Yo también tengo perros, pero... ¡A donde va bien! ¡A donde va bien! Va bien, pero es el sudor la va bien. Entonces, ¿qué dijiste que es? Yo digo que es cierto. Yo dije que es cierto, yo digo falso. Eso es falso. Ok, muy bien. Los perros sudan por las almohadillas. ¡Eso es cierto! Les huelen a botana de queso. Liberan el calor por la boca. Lo equivalente al sudor. Va por las pasitas. Brandon, ¿estaba en lo correcto? ¡Estaba en Brandon! Pero mira, ya con la imagen que tengo de Brandon oliendo la lengua de un perro... Yo nunca he visto un perro que va corriendo durante mucho tiempo y va dejando las huellitas, ¿eh? Porque está sudando. Sí, las dejan. Sí, quedan sudaditas. Estoy mal si se me tocó la botana de queso. ¡Ay, yo pensé mal! Yo pensé que la lengua del perro... ¡Vamos, sí! ¡Vamos! Vamos uno a uno. Aquí se define todo. Me imaginé al perro de Cintia a su lado. Es perrita. El sol... en realidad... es blanco. ¿Cierto, Bolso? ¡Uy! Mi querido Capi, ¿cómo es el sol allá en Aguascalientes? Me atrevo a decir que tenemos el mejor atardecer de todo el perro mundo. Así es. Y háganle como quieran. ¿Está por ahí, por el Cerro del Muerto, qué dices? Es por aquí, por el Cerro del Muerto. Es correcto, mi señor. Ay, no se ve, no se ve. Ahí está. Todo el mundo se burla de mi tatuaje, pero es el Cerro del Muerto. Exacto. Muy bien. Bueno, es blanco el sol. ¿Te estás burlando, Anel? ¿Eh? ¿Te estás burlando, verdad? Somos equipo, no nos vamos a jugar. Yo estoy contigo, Capi. Entonces, el sol parece que es blanco. Uno podría pensar, ¿no? Sí, parece. La gente en general dice, ach, estamos demasiado blancos. Pero eso es totalmente falso, querido señor Sepúlveda. O sea, es como qué color. No, pero sí es blanco. ¿A qué color es el fuego? El fuego es color rojo, naranja. Pero sí es blanco. Es de color. Dame chance, Cintia. Ahorita que le toque a ti, ya participa. Pero sí es blanco. Es naranjoso, claro. No, no, es falso, no es blanco. Claro, es falso. El sol en realidad es blanco. El sol es blanco, es cierto. Y la atmósfera, según acá mi querido Brandon y mi equipo de científicos me avisan que hacen que el sol tenga este tipo de color entre amarillo y naranja. Nos han metido toda la vida el paisaje. Exacto. El sol es blanco. El sol solamente es blanco en Zacatecas, es lo único. Ahí sí se alcanza a ver como blanco. ¿Sí o no? Sol blanco en Zacatecas, ¿tú crees eso? ¿Me estás albureando? Yo no, yo no. Jamás yo haría eso. Bueno, si es albure, chupas. Punto. Si es albure, chupas. ¿Qué dijo? A mí me dijeron que si no es chupo, ¿no? Bien, bien, muy bien. Siempre es esa. Es muy temprano para... Muy temprano. El sol en realidad es blanco, ¿cierto o falso? La respuesta correcta es... ¡Cierto! ¡Qué bueno! ¡Gana el equipo de Paco Grandón y Lava! La explicación, lo dijiste muy bien, tiene que ver con la atmósfera. Bien, muy harto. Y en el ultimato, ¿por qué no puede haber? Saliste, porque tengo muy poquito tiempo. Chupas. Salió sapeado. Te dije que no es así esto. Te va a pulear. Muy bien, ahí está. No tiene que chupar, ni modo. Ni modo. Continuamos. No tiene que chupar, ni modo.